Ambos ciudadanos fueron detenidos, pero solo uno recuperó su libertad ya que pertenece al grupo objetivo de la fase 1 para recibir la dosis contra el COVID. Así lo confirmó el Ministerio de Salud. Y es que en estas imágenes se muestra cómo el enfermero simula vacunar al paciente. El hecho desató la reacción de usuarios en redes sociales, quienes lamentaban el mismo y pedían explicaciones a las autoridades. Todo esto ocurrió en el punto de vacunación de Mucholote, al norte de Guayaquil. Lo acontecido genera malestar en los ecuatorianos, ya que se cuestionan si esto ocurre por primera vez o a cuántas personas se habría simulado vacunar. Para este lunes se tenía previsto la revisión del sistema. Así lo dijo Jorge Guate. Entretanto, el proceso de vacunación avanza en medio de la incertidumbre generada por el sinnúmero de escándalos que se han reportado desde el inicio del mismo. La pregunta es, ¿habrá más irregularidades? El tiempo lo dirá. Para Última Hora Ecuador, Óscar Martínez. En el bracito, ya. Para el jamón en el caso de fibra, malestar y el baño. Gracias, amigos.